Año, año, año Yo no sé Báilale, báilale mi maría Me vuelves loco de noche y día Báilale, báilale, contándela Que rico mueves esas caderas Báilale, báilale mi maría Me vuelves loco de noche y día Báilale, báilale, contándela Que rico mueves esas caderas Me vuelves loco de noche y día Sí Para enamorarme ahora Volverá La maldita primavera Un toque de cu Para comenzar Saquen las bucanas Que quiero tisfear Llame a las plebes Que ya va a empezar Para la fregola Para remanar La fregola Mis labios Cañas, tus besos Mis manos, tu cuerpo Mi cuerpo, tus ansias Mis ansias, tus ganas Mil ganas que tengo De volverte a ver Mis labios Cañas, tus besos Mis manos, tu cuerpo Mi cuerpo, tus ansias Mis ansias, tus ganas Mil ganas que tengo De volverte a ver Bailando, bailando pa' allá Bailando, bailando pa' allá Esa noche voy a gozar A todas voy a quebrar Bailando, bailando pa' allá Bailando, bailando pa' acá Esa noche voy a gozar A todas voy a abrazar Tanto nos queremos Que no importarnos de más Juntos, siempre juntos Para bien o para mal Quisiera ser como tú Pero la buena fue que no eres para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Si tuviera que darte Me daría muchas joyas, varios carros y diamantes Me daría que fuera varias cosas para darte Si tuviera que darte Pero no tengo nada más Ay, que me duele la pata Me duele la pata Me duele la pata Me duele la pata Ven y miénteme otra vez Para seguir viviendo A mi corazón diré Que no quieres como ayer Así los dos me diremos Tóquenle algo alegre muchachos Que tengo un dolor Tóquenle algo alegre muchachos Que tengo un dolor Ay mamita linda caramba Me pego la tos Ay mamita linda caramba Me pego la tos Vete mucho a la vecina Le caías muy bien Tal vez porque no sabía Que su marido ha hecho ver Atravesaba la ciudad Llevándote al palente Metiéndote velocidad Casi le sigo hasta que sudo Puro alcohol Una tras otra Pa' llenarme de valor Que se venga Quiero hablarle en privado Que no le piense Que no le piense Que papi está pagando Vuelta Vuelta Pa' que no se lo quita Pa' que no se lo quita Y se lo quita Ay mamita Ese son es pa' toda la raza Que siempre se junta en la carna baleada Ese son es pa' toda la raza Que siempre se junta en la carna baleada La fregona toca y toca Y la gente se alborota Que levante, levante la mano Pa' que la fregona le siga tocando Y pa' que se les quede bien grabado Esta es la fregona de su papá ¡A poco si! ¡A poco si! ¡A poco si!